Bueno, hoy vamos a aprender a cantar Segundas mayores, segundas menores Y también reconocerlas en el piano En el pentagrama y teóricamente Ya aprendimos como hay que hacer Y como identificarla Pero en el piano no lo habíamos visto aún Entonces, recordemos Que de una técnica Pero en el piano no se va a ver Siempre va a haber medio tono Y de una técnica va a haber un tono Bueno, acá no va Acá hay una excepción Entre mi, pa ¿Por qué? De, do, 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 do sostenido Mi, pero Mi no tiene sostenido Entonces, de mi, pa Solo medio tono Lo son sostenido La, li, dos, y, si Perdón Y también tenemos otra excepción La tecla negra Que no tiene sostenido Quiere decir eso De si o no También va a haber medio tono De mi, pa En estos dos lugares va a haber Entonces, vamos Se me ocurre A, pa Entonces, mi segunda mayor debe tener Un tono Mi, sol Entonces Ahí, perdón Estaba tocando Fa, sol Y canté mi, sol Pero vamos a Rectificar Y cantamos bien Vamos a cantar una segunda menor Mi, fa Claro, fácil de reconocer en estas notas Pero vamos a cantar con sostenido Do, vamos Do, 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 do Tecla negra Entonces esto que es Un intervalo de Segunda menor Es la canción reconocida de Tiburó Y cuando escuchamos esta segunda menor Es como un poquito de suspenso Luego la reconocemos Si, lo pruebo acá Ah, lo pruebo acá Me da como esa sonoridad de suspenso La segunda mayor Un poquito más de estabilidad Podría Eh, cantar Eso Puedo pensar en esto Eso puedo pensar también Entonces Voy a poner en un fa Fa sostenido Eh, quiero cantar Eh, un intervalo de segunda mayor Entonces sería De fa A sol sostenido Recordemos Fa A sol Hay medio tono Y de sol A sol sostenido Hay un medio tono Los dos medios tonos Que se unen de aquí Hacen Un tono Entonces Fa 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 Y descendentemente También la podemos cantar Fa 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 Y algunos dicen No, pero aquí voy a cantar Intervalos mayores, menores O De diferentes series Esto nos va a ayudar a afinar Y a escuchar Eh Lo que estamos tocando Eh En algunas obras Especialmente, bueno Yo toco trompeta Pero, ¿qué pasa? Que en mi instrumento No es como el piano Porque Piano Me da la afinación En mi instrumento No me da la afinación Entonces Yo tengo que grabar esto Cuando estoy tocando esto Yo, claro La trompeta es un instrumento de pistones Aplasto el pistón Pero no Me da la afinación Y yo puedo Poder Botar demasiado aire O muy poco aire Puedo estar Sobre La afinación O bajo la afinación Entonces ¿Qué hago yo? Canto esto Entonces Canto Entonces Yo voy a A tener Una sonoridad Más bonita En mi trompeta Porque si yo no tengo La idea De cómo suena esto Capaz Lo toco Muy arriba Y la canción O la obra Que esté interpretando Se va a dañar Entonces Digamos No sé A ver A ver Y yo que haga Si Estoy tratando de tocar Y tal vez suena Algo Estoy tratando de tocar Pero no En mi instrumento No Suele pasar Esas cosas Claro No Como esto Pero suele pasar Entonces ¿Para qué Educo mi oído? De Segunda mayor De De Aquí tengo Una segunda menor De De Entonces Vamos a cantar Un par de Intervalos más Y cantamos Podemos Seguir Cantando En casa Cada uno Sabemos Cómo Encontrar Un intervalo Segunda mayor Y segunda menor Entonces Voy a cantar Desde aquí Segunda mayor Entonces Descendente ahora Voy a cantar De aquí Descendente Ahora De Segunda menor Aquí Re Sostenido Mi Re Sostenido Mi Voy a cantar Desde Aquí Pido menor Re Sostenido Plus Ahora Descendente Menso Dos Sostenido Segunda menor De Aquí No De Acá No Está muy alto Para mi voz Vamos al Sol Ah Ya Tocamos Aquí Vamos Descendente Segunda menor Esa forma Podemos ir practicando Y grabándonos las sonoridades Para poder tener Una mejor interpretación En nuestros instrumentos Y también Si yo canto Se me va a ser muy fácil Copiar La idea de algún compositor Que esté cantando Un cantante Estoy cantando Voy a tener Una rápida Apreciación De la música Porque a veces Me demoro Sacando una canción Es porque No tengo Esa Esa percepción No entiendo Un intervalo Se me va a costar Entonces Si yo voy Entendiendo Todas estas cosas Parece ser Que no me va a servir En una carrera musical Pero va sirviendo Y si soy también Soy aficionado A la música También me va a servir ¿Por qué? Porque Puedo sacar de oreja Como se llama vulgarmente Puedo sacar de oreja Y Se me hace más fácil Porque tengo Sonidos Asociados Ya a mi cabeza Y puedo asociar Con la canción Que quiera sacar Y se me va a ser Súper fácil Gracias Gracias